Efectivamente, la representación de la defensa solicitó una audiencia especial de revisión de medidas en cuanto a la detención provisional del señor Silva Rugamas. Esta mañana pues se ha continuado, pues se inició el jueves pasado, ya que no se encontraba presente ni víctima ni imputado y esta mañana pues sí han comparecido. La jueza ha determinado que efectivamente el señor Silva Rugamas debe de mantenerse en la detención en la que se encuentra, ya que también, aparte de que la pena excede de tres años, pero también el señor Silva Rugamas se encuentra sometido a otro proceso penal. En ese sentido, nuestro legislador es claro en manifestar que si no se encuentra a la orden de otro tribunal, pues sí puede haberle dado las medidas sustitutivas. Pero en este caso, él enfrenta otro proceso y más este proceso, no es viable las medidas sustitutivas a la detención provisional y se mantiene. Y él va al mismo lugar de resguardo donde se encuentra ahorita guardando la detención. ¿A dónde está él? De acuerdo al acto, a los autos de notificación, él se encuentra resguardado en San Luis Mariona. Ciertamente, dentro de la audiencia, la representación de la defensa solicitó a la señora jueza que intercediera para que él se quedara en la bartolina de policía de tránsito, ya que él alega de que corre peligro porque es una víctima de delitos políticos y dentro del centro penal San Luis Mariona. Pero no es competencia, tal como se lo dijo la señora jueza, no es competencia de ella poder determinar el lugar de la detención que el señor Silva Jorgama se encuentra en este momento.